La bolsa española suma un 0,60% y toma impulso hacia los 8.700 puntos. Se sitúa en los 8.660 y lo hace gracias al impulso del precio del petróleo y de esta forma deja atrás el color rojo con el que cerró ayer con una caída del 0,10%. En Europa también encontramos el color verde. La bolsa de Milán es la que más sube un punto porcentual. Hoy los inversores tienen la mirada puesta en el precio del petróleo. El Veren suma medio punto porcentual y supera ya el nivel de los 49 dólares el barril con la mirada puesta en la reunión que se celebrará la semana que viene de la Organización de Países Exportadores de Petróleo en la que se prevé un recorte de la producción de oro negro. De vuelta al selectivo español, Banco Sabadell es el valor más castigado. Se deja un 4% tras conocer que el magnate colombiano Jaime Hidinsky ha vendido un 2,99% del capital de Banco Sabadell por un valor de 202 millones de euros. En el lado contrario, en el de las ganancias, ArcelorMittal es el valor que más sube, más de un 4%. Y por último, en el mercado de deuda, la prima de riesgo española baja hasta los 128 puntos básicos y en el mercado de divisas el euro se mantiene en el dólar con 6 centavos.